Estamos por ahí mandando saludos a los del periódico La Voz, que esta noche están presentes por aquí en La Bomba. Para los de varios saludos, para ellos, que andan pero bien ambientados los chavos, están haciendo herramientas por aquí en La Bomba. Y para el sabroso, el sabroso también, ¿cómo no? Hola a todos, que nos vemos, que nos vemos. ¡Suelas a la crisis! ¡Suelas a la crisis! ¡Suelas a la crisis! ¡Suelas a la crisis! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!